Hey pero que pasa gente de youtube como están yo me encuentro bien bueno me encuentro excelente en fin hoy les hablaré sobre las dos posibles skins o armas de chicken moon la primera es este skin para la bazooka que se ve muy futurista y antes que alguien robe la información recuerda dar crédito ya que cuando revise quien había subido algo sobre el tema no había nadie así que ya sabes la siguiente arma se encuentra en este mapa solo tenemos que caminar recto y entrar a la casa y aquí esta es una escopeta y ojalá mate de un tiro desde cerca si el game play será más variado y entretenido y al parecer apuntase a esta dirección porque será vamos a ver pues al parecer no hay nada más que este árbol y pues bueno esto ha sido todo espero les haya gustado o por lo menos interesado este vídeo y adiós